Muy bien, señoras y señores, ya estamos de regreso en esto que es UWC. Nos vamos a la pelea coestelar de la noche por el título de peso pluma de UWC. Tenemos la entrada en este momento de Miguel Torres. Miguel Mecicalico Torres. The All Demons. The Demons MMA, Mexicali, West California. Récord de 4-4-0. Dentro de UWC tiene un récord de 2-1. Y también ha sido de parte de The Hurricane Team. Entrenado por Manolo Hernández. Miguel Torres debuta en 2009, justamente en 26 de septiembre. Y esta será su primera pelea profesional en más de seis años. Está de regreso Miguel Torres. Y en la última entrega que tuvimos en UWC Legacy en agosto pasado, se sube al octágono a retar a Luis Ferraz. Efectivamente. Dijo, yo quiero este futuro. Y me lo quiero llevar, me lo quiero llevar, me lo quiero llevar a Mexicali. Así es, está de regreso entonces, está de regreso entonces este peleador, Miguel Torres, Miguel Enrique Torres, con marca de 4-4. Así que, abro señores, pero estamos a la entrada del campeón, Luis Ferraz. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si lo que pides y lo tienes, lo pidió y lo tiene. Porque aquí está el campeón de las 145 libras, el digno campeón, Luis Meraz de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y a quien ingresa entonces, en esta velada de artes marciales, vistas de UWC 21. Flody Valentine, estamos en un año bisiesto, porque estamos en 29 de febrero del año 2020, viendo cómo ingresa. Muy concentrado el campeón, el digno campeón Luis Ferraz. Efectivamente, ya lo mencionabas, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, perteneciente a Entram Team. Todas sus peteras ha ganado por su misión, tres de ellas por el famoso Rear Naked Choke, conocido por todos como Mataleón. Debutó en septiembre de 2018 y mantiene un récord profesional invicto de 4, de 4 y 0. Así que, vamos, vamos a ver las estadísticas, que ya están listas en lo que sube Luis Meraz. Luis Meraz, el digno campeón. Por supuesto. Muy concentrado, yo creo que eso es una parte fundamental cuando sales del vestidor, vas concentrado para el octágono. Y creo que eso se juega bien, porque está revisando aquí la comisión atlética del lugar, está revisando al campeón, que lleva su concha, que ve todo, su vaselina, las uñas y todo. Entonces, es algo totalmente regulado acá en esta velada de UWC-21, Glody Valentine. Vamos a las estadísticas con mi compañero Felipe de María. 25 años para Meraz, 32 para Torres, 1,79 de estatura, por 1,74 en la categoría de peso pluma, 145 libras, un alcance de 1,84 para Meraz, 1,72 para Torres. Récord de 4 y 0 y 4,4 para Miguel Torres, señores y señores. Y ahora vámonos con Pablo Flores y la presentación oficial de este combate. Ladies and gentlemen, welcome to your co-main event of the evening. Five rounds of MMA action for the Ultimate World Challenge Featherweight Championship. Damas y caballeros, este es el combate co-estelar de esta noche. Cinco rounds de hartas marciales mixtas por el campeonato peso pluma de la UWC. Your three judges scoring, sus tres jueces, Elena Vizcarra, Leobardo Ibarra y el internacional Alejandro Rochín. And your referee in charge of the action, su referee para ese combate, Manuel Gallareta. Entrance into your first fighter standing in the blue corner, wearing gray with black and orange. He officially weighs in 145 pounds. Presentando ustedes en la esquina azul, con pantalozio de color gris, con negro y naranja. Con un peso de 145 libras. He stands with a professional record of four victories against four defeats. Presenta un récord de cuatro victorias por cuatro derrotas. Representando Level Up, Demons MMA, Mexicali, Baja California. Damas y Caballeros, el retador, ultimate, Miquel Torres. Y su rival en la esquina roja, vistiendo pantalozio de color negro con oro y plata. Con un peso idéntico de 145 libras. He stands with a record, a perfect one. Four victories against no defeats. Cuenta con un récord perfecto. Cuatro victorias sin conocer la derrota. Representando Entrance Team de Tijuana, Baja California. El mero, mero de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ladies and gentlemen, introducing the champion. Con ustedes el campeón defensor, Peso Pluma de la UWC. Luis Meraz. And now to the final instructions, your referee in charge. Con las indicaciones finales, Manuel Gallareta. Five rounds, cinco asaltos. Compatidores, quiero que hagan caso a mi voz en todo momento. Si les pido que se detengan, se detienen. Les recuerdo, es un campeonato. Que leen bien, que gane mejor. Chocen guantes a sus esquinas. Y ahí están las últimas indicaciones de este combate co-estelar por el título de 145 libras. Peso Pluma de UWC, señoras y señores. Miguel Torres en contra del campeón Luis Meraz. ¡Vámonos! Arrancamos, hay que recordar, partner, que en el UWC pasado, donde Luis Meraz se coronó campeón. Se sube Miguel Torres y lo reta directamente. Miguel Torres que tenía una pelea en contra de Antonio Quintos Márquez. Pelea que no se dio. Miguel Torres opta por subirse. Luis Meraz toma el reto y aquí es como se ve esta pelea. Excelente conexión, buena patada al área del hígado por parte de Luis Meraz. Hay que, vale la pena mencionar que es un muy condecurado jiu-jitsu. Aparte de indicto, está optando por estar en la área del striking. Pero su especialidad es el juicio brasileño. Vamos a ver. No le alcanza. Excelente patada, body kick ahí, que le queda marcada justamente en el abdomen a Luis Meraz. Exactamente. Y ese contragolpe que está teniendo, esa agresividad que creo que está ganando un poquito la emoción a los muchachos. Pero están regalándonos este espectáculo digno de campeonato. Acá en la pelea co-estelar de la noche, UWC 21, auditorio Fausto Gutiérrez Moreno, Bloody Valentine. Bloody Valentine. Y si la gente se pregunta por qué es Bloody Valentine, porque el primer evento de UWC hace ya años se llamó así, Bloody Valentine. Y también otra cosa que quería destacar es el slide que se maneja dentro de los comentarios que hacemos, ¿no? Que es mutaicero, jiu-jitsu, ¿no? Bien, excelente ahí Luis Meraz con ese control en la jaula. Tiene el underhook, vamos a ver si logra. Ahí sería una buena opción controlar ese single, vamos a ver si opta por eso. Manteniendo el Wizard ahí, manteniendo el Wizard ahí Torres. Bien Torres, la defensa ahí sale de la jaula. Excelente manueva de salir. Están bien preparados ambos, están físicamente muy bien. Quieren estar en la zona del striking, pero sin embargo Meraz en cualquier momento puede llevarlo al piso, porque ya lo puede controlar. Pero el striking es así, ¡uh! Está muy bien, Miguel Torres está muy bien, está muy bien. Ese 1-2 entró bastante bien. Creo que Meraz tiene que hacer un mejor bending para poder evitar esos detalles. Torres yéndose al frente, pero debe tener cuidado. Meraz es un tipo inteligente. Me refiero a los blitz que está realizando y de repente descuida la mano. Y en su desesperación por tratar de hacer daño al campeón, puede recibir castigo. Hay que tener mucho cuidado. Por algo es campeón Meraz, porque tiene experiencia, porque tiene colmillos y porque tiene un récord bastante decoroso. Sí, en mi opinión creo que Meraz no está haciendo una pelea. Creo que está disfrutando la pelea, sin embargo no está haciendo una pelea del todo inteligente, ya que lo que tiene que hacer es presionar en la jaula. La respuesta de Torres no fue, creo que es suficiente inteligente. Meraz necesita presionar en la jaula, irse al río y creo que necesita llevar la pelea a donde más se le beneficia, ya que Torres lo vemos que es un peleador muy trabajado y que ha demostrado tener buen striking. Aparte de que físicamente se ve muy, muy fuerte. Exactamente, está muy fuerte, está varios golpes y unas combinaciones largas que está haciendo como Vito Otero en algún momento las hizo. Tiene Meraz que buscar esa parte, tiene que encontrar tal vez su distancia, moverse un poquito a los ángulos para salir de la zona de peligro, porque Torres está bastante agresivo. Y hay que destacar el trabajo sí de Torres, que está limpio del rostro, mientras que ya vemos algo dañado, la nariz y los pómulos del campeón Luis Meraz. Ha sido retrocediendo muy bien. Buen intento de switch para cada puerto de Meraz. Ahí conecta, pero Torres tiene, aparte de tener buena quejada, creo que tiene muy buena piel, porque pudimos percibir que Luis Meraz lo ha conectado, sin embargo no tiene ninguna marca en el rostro. Efectivamente, ¿no? Y se da mucho, se da mucho. De repente hay peleas en donde los rostros terminan bastante dañados y bien la derecha por parte de Meraz. Es una pelea completamente extraña. Los rostros como los de Rory McDonnell o como los de GSP, que los tocan y se desfiguran prácticamente, ¿no? Se desfiguran, se inflaman. Y muchas veces han sido criticados porque dicen, no, pero mira cómo salió de la pelea. Pero es que así es su piel, ¿no? Claro, se corta muy rápido, ¿no? Es como la piel morena que cuesta un poquito más de ser cortada. Y se nota más, se nota más en la blanca, obviamente. Pero aquí los jueces que tenemos, pues saben que los golpes de poder es el criterio a calificar. Bueno, obviamente el daño, pero sí estamos viendo a Luis Meraz un poquito más dañado, pero buenas combinaciones. Yo creo que en la combinación está llevándose la más torre. Así es, ha sacado mejor tajado de cada uno de los intercambios. Cierra con esa derecha ahí Luis Meraz justo a la hora de la chicharra. Y bueno, tenemos un interesante inicio de combate en esta pelea coestelar de la noche. Luis Meraz en contra de Miguel Torres. Torres haciendo lo propio, presionando, tratando de impresionar a los jueces para ir en busca, ir preparando terreno en caso de que este combate se vaya a la distancia. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes más importantes de este primer asalto. Donde vemos que Torres estableció una distancia, estableció un contraataque con combinaciones largas, tratando bastante bien al rostro del campeón Meraz. Un round que no somos jueces, pero un round que creo que los golpes más significativos de los jueces de poder, fueron tal vez, tal vez, de Torres. Pero todo puede pasar en las artes marciales. Este es un digno retador hasta el momento, en este primer asalto. Son cinco asaltos de cinco minutos. Y un buen retador que tenemos acá, que es Miguel Torres contra el campeón. Y definitivamente Miguel Torres, aunque tenía mucho tiempo inactivo y regresando en la jaula de UWC, nada más y nada menos que retando por el campeonato, creo que ha dado mucho de qué hablar, creo que un excelente desempeño en este primer round, es algo que no esperamos en contra del campeón, que ha sido muy dominante, que no es Luis Meraz. Claro, y está invicto. Excelente body kick ahí por parte del campeón. Con la pierna izquierda, justamente. Pero está plantado, está plantado ahí Torres, está plantado en el centro del octavo Mono. Y ese es Chico Pala, diríamos, en Guatemala, para un campeón, un lindo campeón. Pero sabe que los golpes de poder lo está teniendo él, y las combinaciones le están favoreciendo. Los golpes también, yo creo que ya la estrategia de Meraz es llevarlo al suelo. Muy buen timing ahí de Luis Meraz para llevar las acciones al suelo. Lo que yo iba a destacar, que no estaba bien hecho por Luis Meraz, es ir en línea recta hacia atrás. Para evitar los castigos que está haciendo Torres, debe salir un poquito hacia los costados. Pero bueno, ahí utiliza bien el timing, lleva la pelea del suelo, ya da una visión de lo que puede suceder. Qué poder puede tener. Excelente. La verdad, Luis Meraz me ha tocado entrenar mucho con él. Es un peleador muy, muy fuerte, que tiene un muy buen jujitsu. Me sorprendió mucho la barriga a base de fuerza. Aprovechó el momentum. Aprovechó excelente el momento cuando Luis Meraz trataba de transicionar a improvisar su posición. En ese momento impone un poquito de fuerza Miguel Torres y logra barrer y salir de la posición de peligro. ¡Wow! ¡Wow! Y le agarra la pierna, lo lleva a la lona. Luis Meraz atrapa esa pierna y con el recto lo manda a esta lona. Ojalá y aproveche esa posición. Me está castigando con los codos y me tiene una posición complicadísima porque es contra la reja, Felipe. Contra la reja, media guardia a favor para Meraz. Y algo a destacar, previo a este derribe, ya el rostro de Torres se ve un poquito preocupado porque ya le habían encontrado el momento para derribarlo. Y aparentemente estaba pensando ya o preocupado por el derribe que podría lograr Luis Meraz. Que ahora justamente tiene la posición de privilegio, está aplicando el ground and pound. Y aquí encuentra la espalda. Puede encontrar el body lock también. Vamos a ver, es el principio del pin, señores y señores. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Wow! Luis Meraz, señores y señores, encuentra el derribe, encuentra el ground and pound, se las ingenia para encontrar la espalda y después, por supuesto, este mataleón que quedaba también como una especie de facecrank y logra la sumisión de Miguel Torres. ¡Excelente defensa de campeonato! ¿Cómo es esto que cuando defiendes tu título por primera vez, pero de una manera inteligente, lo estás castigando en el piso, lo estás desesperando, a manera de que te diera la espalda, automáticamente, está volteando? Y aquí vemos a Luis Meraz trabajando de la media guardia, conectando codazos, esos codazos que obviamente empiezan a lastimar, descuidan a Miguel Torres, es lo que logra el pase de guardia. Miguel Torres empieza a trabajar la espalda y en el momento que Luis Meraz gane ese gancho, ya tiene el mataleón metido y es el principio del fin. Está solo en cuestión de acomodar posición, apretar y esperar a que el oponente sape excelente trabajo, trabajo del librito y trabajo del chiquito, entra bien por parte de Luis Meraz. Es digno de un campeón, digno de la defensa de este campeón, que se vio en contra por partes en el primer round, pero en el segundo salió a recomponer. Y dijo Dios, este es mi título de las 145 libras y me lo quedo y lo voy a finalizar. Y aquí está, finalizando por este mataleón. La experiencia, la paciencia, el trabajo, encontrar el punto débil de tu oponente en este segundo asalto fue importante. Vámonos con... Ladies and gentlemen, this battle is officially at 10 minutes and 10 seconds in round number 2. Tenemos el tiempo oficial, 2 minutos con 10 segundos del segundo asalto. Declarando a winner by the way of submission due to a rear naked choke. El vencedor por la vía de la sumisión, por una mata león. Y a un campeón, peso pluma de la UWC. Entran Jim, el mero, mero de Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¡Luis Veraz! Y también fuerte reconocimiento para su rival de Mexicali, para Miguel Torres. Señoras y señores, defiende su título de UWC acá en su casa. Te subieron a retar en la última velada. Aceptaste el reto y ahora, Dingo campeón. Muchas gracias. Me gustaría agradecer primero a Alex, Islas, por estos grandes eventos que hace UWC. El proyecto de la MMA y a peleadores como yo, que vamos empezando. Y queremos darlo todo, ¿no? Y gracias a Miguel Torres, un excelente peleador. Y acepté el reto, porque sé que era una pelea difícil. Pero la teníamos que superar con trabajo duro y con el apoyo de toda la Malía. Exactamente, la Malía está presente, defiende su cinturón, te sientes feliz en casa y se vienen muchos retos. Sigue sin victo. Un saludo a toda la gente que te estuvo apoyando, a todas las personas que creyeron en tu trabajo. Muchas gracias, quiero agradecer a mi equipo entre a mí, a mis compañeros que son como mi familia, a la Malía, a mi coche de acondicionamiento físico, a mi caballero, a mi amiga del plan nutricional, a la Noriega. Y pues a toda la gente que nos está apoyando, como tú, carnalo, aquí que estamos dándolo todo y trabajando duro todos los días. También me gustaría agradecer a la gente de Tijuana, porque un cariño del Acero Cárdenas, Michoacán, Tijuana es mi serenidad, y nos está aquí también. Felicitaciones al digno campeón de las 145 libras, Luis Mera. ¿Qué tal, apasionados del MMA? Soy Alejandro Carranza, bienvenidos a Más MMA. Estamos en la Auditoria Municipal de Tijuana, en UWC número 21, Bloody Valentine, con el campeón actual. Y defendiendo su título por primera vez, Luis Mera, de 145 libras. ¿Qué se siente, mi hermano, de estar al lado de uno de tus fans número uno, Brandon de Assassin Baby? Y de tu compañero, Puba Alvarado. Yo soy su fan también, no mames. Estamos aquí en esta mesa, estoy muy contento, y más ahora que pude defender el título por primera vez. Y como siempre lo había dicho, yo desde que llegué y veía a mis compañeros pelear en el Auditorio de Tijuana, decía, wow, es un sueño pelear en el Auditorio de Tijuana. Yo era la segunda vez que peleo y pues me siento muy contento. Mirás, la neta, fuera de la formalidad, cabrón, yo estoy bien contento por ti, güey. Que la neta, Mirás es mi compañero de entrenamiento. Él se vino de Michoacán. De Lázaro Cárdenas, Michoacán. De Lázaro Cárdenas, Michoacán, a entrenar aquí en el gym. O sea, el simple hecho de salir de tu zona de confort, ir a otra ciudad, no conocer a nadie, subir el nivel de tus entrenamientos, rifarte y llegar hasta donde estás. A Mirás le falta mucho camino, te falta mucho camino, cabrón. Pero yo te veo hasta el cielo, carnal. Yo te veo hasta las estrellas. Tú me dices muchas veces que eres mi fan, güey, pero yo soy tu fan, güey. Yo soy fan de gente como tú, güey, que trabaja diario todos los días. Y la neta, mil respetos, carnal. Muchas gracias, ahora sí que que Brandon diga estas cosas. Una de las cosas que yo comentaba con Alex en una entrevista es que cuando yo tomaba la decisión de venirme a Tijuana o no, fue cuando Brandon entra a la UFC y gana su primer pelea. Dije, Tijuana es mi lugar y tengo que irme a vivir y entrenar allá. Y eso me motivó bien, cabrón. Y ahora que en Liga estas palabras significa mucho para mí, carnal. ¡Packen! ¡Packen! Guato, pues todos estamos muy orgullosos de ti, la verdad. Qué manera de echarle ganas todos los días, la verdad. Yo te veo. Muchas gracias. Me entreno contigo diario. Yo sé lo que has mejorado, yo sé lo que te ha costado también. Llegamos más o menos de la misma mano a el tran por medio del buen Henry. El buen Henry, el Tata, abriones. Y lo estás aprovechando de la mejor manera, la verdad, carnal. Este, cada pelea mejor. ¿Qué te puedo decir? Muchas felicidades. ¿Y qué quieres? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para Meraz? Unas hamburguesas. Salimos de la historia de Tijuana. ¡Eso es lo primero! ¡Eso es lo primero que va a haber! Y de ahí en fuera, pues no sé, estoy abierto a nuevos retos. Creo que cada vez van a venir pruebas más difíciles. Creo que mi meta, como la de varios peleadores, es un día llegar a la liga más importante del mundo que es UFC. Y mi mayor reto ahora es mejorar. Mejorar mucho, mejorar mi striking, mejorar mi lucha, mejorar mi cardio. Ser mejor y estoy abierto a los retos que vengan. Sea UWC, si viene una liga internacional ir, yo estoy abierto. Nada más quiero ser mejor peleador todos los días. Mi hermano, vas a llegar muy grande, como aquí tus compañeros han llegado. Así que te deseamos lo mejor en tu carrera profesional, que vas de viento en popa hacia arriba. Muchas gracias, Alex. Así que mi hermano, muchísimas gracias. Seguimos viendo el evento. Perdón, ¿quieres decir unas palabras? Nada, agradecerte a ti, a Alex de la página de Más MMA, Alex de la liga de UWC, Alex Islas, por la oportunidad. Y gracias a toda la gente que me apoya, a toda la gente de Lázaro que me mandó fotos apoyándome hoy en las redes sociales. Yo no me subí solo hoy a la jaula, me subí con todos ustedes atrás de mí, con toda mi familia. Y yo no podía perder esta polea, nada más por ese simple hecho de que contaba con todos ustedes atrás de mí. Muchas gracias. Saludos. Wow, vámonos. Eso, UWC Bloody Poly Time.